La Casa del Señor Jerusalén, Jerusalén Hace tus puertas con aspiración Jerusalén, Jerusalén Me alegré cuando me dijeron Vamos a la Casa del Señor Me alegré cuando me dijeron Vamos a la Casa del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Buenos días hermanos y hermanas Hoy celebramos la memoria de San Maximiliano María Colbe, Espíritu y Márter Para servir dignamente a esos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Tú que has sentado a la derecha del Padre Para anteceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados Y los lleve de vida eterna Amén Esta misa es ofrecida por el bienestar de Francisco Soria Y Ricardo González Por la salud de Teresa Valencia Y Marcos Quesada Por el eterno descanso de las almas De Benjamín Muñoz Marín María de los Rosarios Casas Fernando Reyes José Alfredo Gutiérrez Y José Valencia Oremos Dios nuestro Que llenaste de celo por las almas Y de amor al prójimo Al presbítero y mártir San Maximiliano María Colbe Inflamado en amor a la Virgen Inmaculada Concede propicio Que por su intercesión Trabajando esforzadamente por tu gloria Al servicio de los hombres Podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte El que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Josué En aquellos días Habló Josué al pueblo Y le dijo Teman al Señor Y sírvanlo con toda la sinceridad De su corazón Apártense de los dioses A los que sirvieron sus padres Al otro lado del río Éufrates Y en Egipto Y sirvan al Señor Pero si no les agrada servir al Señor Digan aquí y ahora ¿A quién quieren servir? ¿A los dioses A los que sirvieron sus antepasados Al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos En cuyo país habitaban? En cuanto a mi toca Mi familia y yo serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros Abandonar al Señor Para servir a otros dioses Porque el Señor es nuestro Dios Él fue quien nos sacó De la esclavitud de Egipto Él Que hizo ante nosotros Grandes prodigios Nos protegió Por todo el camino que recorríamos Y en los pueblos Por donde pasábamos Expulsó a todos los que habitaban el país Al que llegamos Así pues También nosotros serviremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Entonces Josué le dijo al pueblo No creo que ustedes puedan servir al Señor Porque es un Dios santo y celoso Que no perdonará sus rebeldías Y sus pecados Si después de todo el bien Que el Señor les ha hecho Lo abandonan Para servir a dioses extranjeros Él los castigará Y aquí acabará con ustedes El pueblo respondió a Josué No nos sucederá lo que tú dices Porque ciertamente servimos al Señor Josué les dijo al pueblo Ustedes son testigos De que han elegido servir al Señor Respondieron ellos Somos testigos Josué les dijo entonces Apártense pues De los dioses extranjeros Que tienen Y vuelvan su corazón al Señor Dios de Israel El pueblo respondió a Josué Serviremos al Señor Nuestro Dios Y obedeceremos Sus mandamientos Aquel día Josué renovó La alianza del Señor Con el pueblo Y le impulsó a este Mandamientos Y normas En Siquén Josué escribió Estas cláusulas En el libro De la ley de Dios Tomó luego Una gran piedra Y la colocó Al pie de la encina Que había En el santuario Del Señor Josué les dijo A todos El pueblo Esta piedra Esta piedra será testigo Pues ha oído Lo que el Señor Les ha dicho Ella será Testigo contra ustedes Cuando quieran Renegar del Señor Su Dios Por fin Josué se despidió Al pueblo Y cada uno Se volvió A su casa Algún tiempo después Murió Josué Hijo de Nun Y siervo del Señor A la edad De 110 años Palabra de Dios El Señor Es nuestro Dios El Señor Es nuestro Dios Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho Que Tú eres mi Señor El Señor Es la parte Que me ha tocado En herencia Mi vida Está en Sus manos Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye Internamente Tengo siempre presente Al Señor Y con Él A mi lado Jamás tropezaré Enséñame El camino De la vida Sáciame De gozo En Tu presencia Y de alegría Perpetuo Junto a Ti De pie Por favor Aleluya Aleluya Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has revelado Los misterios del reino A la gente sencilla Aleluya 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 El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Le presentaron Unos niños A Jesús Para que les impusiera Las manos Y orase por ellos Los discípulos Regañaron A la gente Pero Jesús Les dijo Dejen a los niños Y no les impidan Que se acerquen A mí Porque de los Que son como ellos Es el reino De los cielos Después les impuso Las manos Y continuó Su camino Palabra del Señor Aleluya 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 Toma el asiento Hoy celebramos El memoria De San Maximiliano Colbert San Maximiliano Vivió durante La segunda guerra mundial En Polonia San Maximiliano Fue arrestado Por los nazis Y enviado A Auschwitz Fue durante Su tiempo En Auschwitz Que pudo ministrar A los prisioneros Aunque era prisionero San Maximiliano Se hizo amigo De la gente En la prisión Un día Un prisionero Fue enviado Para ser asesinado San Maximiliano Sabía que este prisionero Tenía hijos Y una esposa San Maximiliano Le preguntó A la guardia Si podía tomar El lugar De la otra persona San Maximiliano Sabía que su vocación Como católico Bautizado Y sacerdote Sería ayudar A salvar Almas San Maximiliano No se alejó De su vocación San Maximiliano Murió Mientras salvaba A otra persona En el evangelio De hoy Jesús nos enseña Que el reino De los cielos Pertenece a personas Que son como niños No me lo interpreten No estoy diciendo Que estamos llamados A ser inmaduros Como los niños Lo que Jesús Está tratando De enseñarnos Es que necesitamos Estar abiertos A aprender Y absorber Cosas Como los niños Cuando somos Como niños Eso significa Que estamos abiertos A la belleza Y al magnífico Poder De Dios Cuando estemos Abiertos A la belleza Y el magnífico Poder de Dios Entonces será Más fácil Para nosotros Seguir la voluntad De Dios San Maximiliano Colby Era como un niño Con su fe Aunque era Un adulto San Maximiliano Mantuvo su corazón Y su alma Abiertos A la belleza Y magnificencia De Dios San Maximiliano Pudo mantener Su fe Como un niño Aunque estaba En Auschwitz Y mientras Observaba Como la gente Era asesinada Todos los días San Maximiliano Vio la belleza Y magnificencia De Dios En la gente A la que ministro En Auschwitz Cuando nos Enfrentamos A la adversidad Y las dificultades De nuestra vida Estamos llamados A evitar La vida De San Maximiliano Colby Estamos llamados A tener una fe Similar a la De un niño Estamos llamados A ver la belleza Y magnificencia De Dios En medio De la fialdad De las dificultades Que estamos Enfrentados No podemos Hacer solos Necesitamos La gracia De Dios Para ayudarnos A perseverar En tener Un hijo Como la Un fe Como los niños Mis hermanos Y hermanas Que la Incluencia Que recibimos Hoy Junto con La intercesión De San Maximiliano Colby Nos concede Las gracias Que necesitamos Para ver Siempre La belleza Y la magnificencia De Dios En nuestro mundo Así sea De pie Por favor Oramos a Dios Que conoce Nuestras necesidades Y desea Que acudamos A él Para que el Señor Derrame su espíritu Sobre los ministros De la iglesia Y santifique A los religiosos Roguemos Al Señor Para que desaparezca El odio En el mundo Y haya concordia Entre las naciones Roguemos Al Señor Para que los pecadores Se conviertan Y los enfermos Recuperen La salud Roguemos Al Señor Para que Dios Aleje de nosotros Todo mal Roguemos Al Señor Para que durante El día de hoy Nos esforcemos Por sembrar Unión donde Hay discordia Y amor donde Reine el odio Roguemos Al Señor Para que el Testimonio De amor Al prójimo De San Maximiliano María Colbe Nos aliente A amar A nuestros hermanos Y hermanas Y a renunciar En su provecho A nuestro propio Bienestar Roguemos Al Señor Por el bienestar De Francisco Soria Ricardo González Nuestros hermanos Y hermanas En casa Nuestros doctores Médicos Y enfermeras Por la salud Por la salud De Teresa Valencia Marcos Quezada Todas las personas Infectadas De coronavirus También las personas Que sufren Con depresión Y ansiedad Y ansiedad Roguemos Al Señor Por eterno Descanso De las almas De Benjamín Muñoz Marín María Del Rosario Casas Fernando Reyes José Alfredo Gutiérrez Y José Valencia Roguemos Al Señor En un momento En el silencio Vamos a presentar Nuestras necesidades E intenciones Roguemos Al Señor Muéstrate Propicio Con tus hijos E hijas Señor Y multiplica Sobre ellos Los dones De tu gracia Para que alcancen Los bienes Que te han pedido Y persevera Fielmente En tu servicio Por eso Cristo Nuestro Señor Amén En el nombre De Jesús Me acerco A mi Tu presencia Oh Señor En el nombre De Jesús Ofrecerte En mi Obrenda Oh Señor Y esta alabanza Y adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre Maravilloso De Jesús Oren hermanos Para que este sacrificio Mide a ustedes Sagradable Dios Padre Todopoderoso Te presentamos Te presentamos Señor Nuestros dones Pidiéndote Humildemente Que A ejemplo De San Maximiliano María Colbe Aprendamos A ofrecerte Nuestra vida Por ese Cristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Damos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es uso necesario Es tu en su deber Y salvación Darte gracias Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Porque la sangre De San Maximiliano Vuelve Mártir Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable Poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y el hombre Débil Robustece Para que sea Testigo Tuyo Por Cristo Señor Nuestro Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te clamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Quien está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo Eres en verdad Padre Y con oración Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Te digo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Las vidas Que santificas Todo Y congregas En tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche Que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Señor mío Dios mío De al mismo modo Acabará la cena Toma el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz Es mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirigen tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Maximiliano Colbe San Felipe Mineri San José María Escribá Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe La caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo José A nuestro obispo Reca Galmar Al orden episcopal A los presbíteros Y diámonos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos O súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Refuntos Y a cuantos Murieron En tu amistad Reciblos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Conceres al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Mi potente En la verdad Del Espíritu Santo Toda honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles de la recomendación De salvadores Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Sanificado Ser tu nombre Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Las da Como en paz Las doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Conceres a tu palabra Conceres la paz Y la verdad Tu que vivís Reinas Por los siglos De los siglos La paz Se enseñó Si siempre Con ustedes Véanse fratermente La paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado En el mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Por nuestros hermanos Hermanas en casa Vamos a rezar El comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verticalmente En el cielo Y en el santismo Sacramentos del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacer la obra Sacra mentalmente Ven al menos Espiritualmente En mi corazón Y como si ya te hubiese Te ha recibido Te abrazo Y me uno de todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amen Oh my Jesus I truly believe That you are President of the most Holy Eucharist I love you Above all things And I desire To receive you To my soul Since I can't Receive you Now sacramentally Please come Spiritually Into my heart I embrace you Lord As if you already There Unite myself Holy to you Please May I Be separated From you Amen Alright Let's do it Amén. 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 Te pedimos, Señor, que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Cuelve recibió de este sagrado banquete. Por Jesucristo nuestro, Señor. Esa fin de semana, hoy en la noche, vamos a tener diferentes sacerdotes para ayudarme a celebrar las misas. Entonces, vamos a tener a Padre Isaac para la Misa Vigilia. Y mañana vamos a tener a Padre Pedro Saucedo, un director de las vocaciones aquí en la Arquidiocesis. También a la misa, a la hora media, vamos a tener a Padre Jonathan Néstrico, uno de mis compañeros de clase. Entonces, Padre Pedro y Padre Jonathan son nuevos sacerdotes, recién ordenados sacerdotes. Entonces, reza por ellos este fin de semana. Reza por mí también, yo soy solo, con Ricardo, para los sacerdotes. Después de la misa, vamos a tener una boda, y después un funeral, y después bautizos, quinceañeras, todo. Entonces, reza por nosotros. Y también continúe a abrazar por Padre Ernesto en este tiempo de sus vacaciones. El Señor dice que en ustedes, la bendición de Dios, el poderoso Padre, Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre de Dios, Señor, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven